Hola amigos de Gamer PC, antes de iniciar con el video no olvides apoyarme suscribiéndote al canal si no lo estás, activar la campanita de notificaciones y darle un hermoso me gusta a este video. Recuerda que los fines de semana entre las personas suscritas al canal estaremos sorteando cosas y creando salas personalizadas. Los ganadores podrán pedir algo en la tienda de regalos como en este caso. Este usuario ganó la partida de una sala que yo creé y me pidió la de Medias 14. Sígueme en Facebook, lo dejo en la descripción del video. Atento a los sorteos, saludos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a enseñar un truquito que acabo de escurrir, es para jugar con bots. Pero por ahora solamente funciona en clásico, el tiene que ver en clasificatoria y sale pero muy pocas veces. Entonces presten atención lo que tienen que hacer para jugar con bots, solo bots, en clásico o en clasificatoria. Bueno, más sale en clásico, en clasificatoria casi no sale. Pero sí, o sea, sí me sale, o sea, sale menos frecuente que en clásico. Lo que tienen que hacer es irse a escuadra-duo. Escuadra-duo. Iniciar y cancelar, iniciar y cancelar varias veces. ¿Ven el letrero que sale? Hasta que salga el letrero varias veces. O sea, que jugué como el juego. Y así esperen un momentico y ya inician la partida normal. Clasificatoria y de ahí lo pueden cambiar a clasificatoria y hacer lo mismo. Esto lo hago para hacer las misiones de veterano en el Free Fire, para el pase de élite. ¿Por qué? Porque las misiones de veterano acuerdan muy complicadas. Por ejemplo, matar a jugadores acostados. En clasificatoria te acuestas y pues te revientan la cabeza muy rápido. Eliminar a jugadores con granadas. Es muy complicado. Completar a misión, matar a 10 jugadores. Es muy complicado. Entonces hay misiones que es bueno jugar solo con bots. Por ejemplo, buscar hongos nivel 4. Mientras buscas, te pueden matar en clasificatoria y perder muchos puntos. Y los hongos nivel 4 están muy complicados. Entonces, ahí te voy a hacer el truquito para jugar en dúo con bots. Obviamente, a ti te va a tocar de compañero un bot. Voy a hacer el truquito y te voy a dejar con una partida que jugué con bots. Y pues, estaba haciendo las misiones de veterano. Matando agachado, unos con granadas. Eliminando los airdrot del cielo en modo clásico. Bueno, en fin. Así que nos vemos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!